El tenista antioqueño Alejandro González se prepara internacionalmente para estar bien en la Copa Davis, que será en Madrid. El tenista antioqueño Alejandro González cierra su preparación de cara a la Copa Davis con una gira suramericana que finalizará con el Challenger de Montevideo, que se cumplirá del 4 al 8 de noviembre. Sí, ya terminando este 2019, yo creo que con un balance positivo he venido de menos a más en todo lo que va al año, y bueno, ya listo y preparándome para afrontar los últimos torneos de la temporada. González regresará a Medellín el 9 de noviembre y el 10 viajará a Madrid para unirse al equipo colombiano que disputará la Copa Davis. Vengo haciendo las cosas muy bien, me vengo sintiendo muy bien, y estoy seguro que van a ser unas semanas positivas que me van a ayudar para terminar todavía y estar mejor en la Copa Davis. Alejandro González será la quinta raqueta en el equipo colombiano junto a los tenistas Daniel Galán, Santiago Giraldo, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Es ya el grupo mundial, creo que es una situación donde siempre hemos querido estar, y Australia, Bélgica, rivales duros, pero yo creo que el equipo siempre ha estado muy unido y podemos sacar adelante todo. La confrontación será en Madrid, España, del 18 al 24 de noviembre. Por estos días el tenista última detalles antes de la competencia que reúne a algunos de los mejores equipos del mundo. ¿Estás?